Qué hermoso es estar en la presencia del Señor y qué hermoso es poder declarar que vamos a seguir a Dios a toda cosa. No importa qué, porque sabemos que Él es el Dios, que cuando estamos en su presencia, dice la palabra, hay plenitud de gozo, pero el énfasis está en la palabra plenitud. ¿Qué significa eso? Que cuando entramos en la presencia de Dios, la plenitud que Él nos brinda es la que nos va a dar el gozo. ¿Me entienden? Vamos a decirle al Señor que queremos estar en su presencia más que cualquier cosa. Más que cualquier cosa, levanta tus dos manos y dale gracias a Dios por su presencia en esta tarde. Quien como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará, Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Es solo de mi alma, es solo de mi alma y corazón. Me das tu gracia, me das tu gracia aunque le quiso. En mis errores, en mis errores, en mis errores eres reventor. En mis errores eres reventor. En mi futuro el guardador, en mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida, esperaré. Cuando cara a cara te doy. Pues nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se cerrará. Jesús, tu copa no se cerrará. Jesús, tu copa no se cerrará. Tu presencia es el cielo para mí 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 Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Gracias.